¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió Leo Sattrachno, hijo de Pinky y Raúl Lavie. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Leo Sattrachno, uno de los hijos de Pinky y Raúl Lavie, murió después de afrontar un tratamiento contra un cáncer de intestino, una enfermedad que le diagnosticaron hace tres años. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? El músico y productor estaba internado en el sanatorio Anchorena desde hace un mes. Su familia lo acompañó hasta sus últimas horas. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Su mamá, Pinky, sus tres hijos, y su novia Florencia estuvieron a su lado. Su padre regresó desde Mar del Plata, donde está protagonizando la jaula de las locas, para despedirlo. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? A lo largo de su carrera se dedicó principalmente a proyectos ligados a la música electrónica. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? En 1986 creó junto al Baiano, la banda El Signo. El exlíder de Los Pericos fue uno de los primeros artistas en reaccionar en las redes sociales al enterarse de la triste noticia. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Te fuiste amigo. Ya no habrá más dolor. Te vamos a extrañar mucho. Con vos arrancó mi vida musical. Buen viaje Almohadilla Leo Sattrachno kept, fue el mensaje del cantante. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? En diciembre de ese año, Gastón Sattrachno se sumó a El Signo. Desde esa fecha hasta el presente, distintos integrantes fueron parte del grupo, pero los hermanos Sattrachno continuaron siempre trabajando juntos. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Además, en paralelo, se abocaron a la producción de música de tipo experimental dentro de la electrónica, una iniciativa que bautizaron Hermanus Konig. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? En 2003 fundaron Ultratango, una de las bandas pioneras en la fusión del 2x4 con la música electrónica. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Con la cual editaron 10 discos de estudio. El último, Blue London, una producción discográfica que lanzaron en 2018. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Recientemente, Leo realizó reversiones de algunos de los hits de Rodrigo Bueno, como lo mejor del amor, que ironía, como le digo, aprendiz y un largo camino al cielo, entre otros éxitos. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió Leo Sattrachno, el hijo de Pinky y Raúl Lavie. El músico falleció este jueves a causa de un cáncer terminal y hay tristeza en el ambiente artístico por su partida. Los detalles, en la nota. Este jueves es un día triste para el ambiente artístico. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió el músico y productor Leo Sattrachno, hijo de Pinky y Raúl Lavie. Así lo comunicó el periodista Ángel Debrito en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Y no pudo despedirse, contó el periodista. Estaba internado en hace un mes en el sanatorio Anchorena. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Uno de los famosos que lo despidió fue el músico Charlie Alberti, quien escribió unas emotivas palabras en su Twitter. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Leo Sattrachno que en paz descanses, mi gran amigo con quien compartí momentos inolvidables de mi vida. Me quedo con el recuerdo de miles de momentos imborrables. Se te extrañará. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió Leo Sattrachno, hijo de Pinky y Raúl Lavie. Murió después de afrontar un tratamiento contra un cáncer de intestino, una enfermedad que le diagnosticaron hace tres años. El músico y productor estaba internado en el sanatorio Anchorena desde hace un mes. Su familia lo acompañó hasta sus últimas horas. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Su mamá, Pinky, sus tres hijos, y su novia Florencia estuvieron a su lado. Su padre regresó desde Mar del Plata, donde está protagonizando la jaula de las locas, para despedirlo. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? A lo largo de su carrera se dedicó principalmente a proyectos ligados a la música electrónica. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? En 1986 creó junto al Baiano, la banda El Signo. El exlíder de Los Pericos fue uno de los primeros artistas en reaccionar en las redes sociales al enterarse de la triste noticia. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Te fuiste amigo. Ya no habrá más dolor. Te vamos a extrañar mucho. Con vos arrancó mi vida musical. Buen viaje Almohadilla Leo Sattrachno kept, fue el mensaje del cantante. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? En diciembre de ese año, Gastón Sattrachno se sumó a El Signo. Desde esa fecha hasta el presente, distintos integrantes fueron parte del grupo, pero los hermanos Sattrachno continuaron siempre trabajando juntos. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? El final dentro de la electrónica, una iniciativa que bautizaron Hermanus Koning. En 2003 fundaron Ultratango, una de las bandas pioneras en la fusión del 2x4 con la música electrónica. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Durante más 15 años se dedicaron casi exclusivamente, con ayuda del baterista Braulio Daguirre, a esa banda, con la cual editaron 10 discos de estudio. El último, Blue London, una producción discográfica que lanzaron en 2018. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Del amor, qué ironía, como le digo, aprendiz y un largo camino al cielo, entre otros éxitos. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió Leo Sattrachno, el hijo de Pinky y Raúl Lavie. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? El músico falleció este jueves a causa de un cáncer terminal y hay tristeza en el ambiente artístico por su partida. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Este jueves es un día triste para el ambiente artístico. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? Murió el músico y productor Leo Sattrachno, hijo de Pinky y Raúl Lavie. Así lo comunicó el periodista Ángel Debrito en su cuenta de Twitter. ¿Qué pasa con Leo Sattrachno? . Falleció muy joven arroba Leo Sattrachno creador de El Signo, y uno de los hijos de Pinky y Raúl Lavie, escribió el periodista. . Pinky pasó sus últimas horas al lado de su cama, pero el negro Lavie llegó esta mediodía de Mar del Plata y no pudo despedirse, contó el periodista. . Estaba internado en hace un mes en el sanatorio Anchorena. . . Uno de los famosos que lo despidió fue el músico Charlie Alberti, quien escribió unas emotivas palabras en su Twitter. . . Leo Sattrachno que en paz descanses, mi gran amigo con quien compartí momentos inolvidables de mi vida. Me quedo con el recuerdo de miles de momentos imborrables. Se te extrañará. . 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 ¡Gracias!